muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal en este tutorial o reguilla del tutorial verdad vamos a hablar sobre 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 ahora las piedras este adiós mío buenísimo ok las piedras se habrán visto el vídeo de los artefactos las piedras funcionan exactamente igual a cómo funcionan los artefactos hay categorías de piedra en el disco del canal hay una guía exactamente de cuáles son todas las combinaciones que te pueden salir en las piedras de la última tierra existe hp 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 plano y hp porcentual existe ataque ataque existe ataque crítico así te crítica el damage es crítica el crítica el da más crítica el red ataque existe velocidad ataque crítico existe wow existen un montón ok existe uno de velocidad con hp con no sé qué cosa existen un montón la idea es saber cuál es el mejor para cuál verdad por llamarlo de esta forma esta guía de piedras del alma va a ir acompañada junto con la guía de este wow se me fue la idea se me fue la idea de lo que decir esta guía de va a ir acompañada junto con la guía de 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 se me fue la idea bueno para no perder la cuestión la guía de las piedras del alma va a ir acompañada junto con junto con la guía en general por así decirlo también de los artefactos y también de cómo armar al héroe y de qué es lo que es lo mejor para los héroes eso que es lo mejor para los héroes por así decirlo porque muchas personas preguntan pero qué es lo mejor para este héroe qué es lo mejor para otro héroe pues bueno ahí va a no ya 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 me acordé esta guía va a ir acompañada con lo de la con la de las mejoras de los héroes es cinco por si acaso va a ir acompañada porque uno uno una una mano lava la otra la de las piedras es bastante sencillo de explicar si ya sabemos que cómo funcionan nuestros héroes en este caso orus funciona en base a resistir en base a contraataques en base a no sé qué cosa en base a que si bloqueo hago más daño en que gano más crítico en base de que si tengo bastante hp aguanto más y puedo hacer más de mis trabajos las mejores piedras que puedes conseguir para los personajes son las que le van de la mano en este caso orus bloqueo hp en este caso todo lo que sea of them y todo lo que sea tanque va a ser hp hp o bloqueo hp o reducción de daño hp todo depende de lo que te guste más o lo que tenga más sinergia con tus pasivas si el héroe en tanque o of them tiene una pasiva de que mientras más bloqueo tenga mejor le va a ir mejor va a ser tener bloqueo pero si el héroe de por sí como tal no tienen nada que ver pues puede ir bien con bloqueo como puede ir muy bien con reducción de daño generalmente para tu saber bueno no generalmente para tratar de si el héroe no tiene nada que ver con lo de reducción o sea no tienen ninguna en sus habilidades dice algo de reducción de daño dice bloqueo si tildan aquí tildan acá y leen y buscan bloqueo 139 por ciento a ok perfecto siendo hermano ok si no reducción de daño 10% si tienen 180 40 o lo que sea de bloqueo generalmente va a ir muy bien seguir fomentando o fortificando la estadística fuerte y dejar atrás la estadística débil generalmente generalmente por lo mismo tú puedes irte por la estadística de reducción de daño porque tú sabes que tus pasivas te van a ayudar a aumentar la reducción de daño más los artefactos te aumentan a aumentar la reducción de daño tú vas a fortificar tu reducción de daño natural dejando atrás el bloqueo porque no tienes tanto bloqueo que trabajar un ejemplo de eso vendría siendo yara que creo que no tiene bloqueo 0 0 por ciento de bloqueo bien entonces si tienen 0 por ciento de bloqueo y 10 por ciento reducción de daño es muchísimo mejor irte o cantar por reducción de daño porque estás fortificando una una estadística también a veces si quieres un equilibrio y tienes mucho bloqueo por ejemplo yo tengo con orus mucho bloqueo pues lo mejor es tratar de dividir quedarte con un 70 por ciento de bloqueo un 80 por ciento de bloqueo y aumentar y dividir a reducción de daño porque va a ir también bastante bien eso depende de lo que tú quieras hacer si maximizar una pasiva si no maximizar una pasiva etcétera 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 dicho lo dicho dicho lo dicho en las piedras también lo mismo pasa para los personajes de ataque a esperarte que esta no es la mía esta es la del este es la del bicho aquí está la mía ok dicho lo dicho las personajes de ataque las personas de ataque no es velocidad de hp porque tengo velocidad hp porque no me ha salido la puta piedra lo digo en serio porque no me ha salido la puta piedra voy a decir tengo suerte y aquí aquí hablo de la velocidad existe velocidad ataque velocidad crítico convertir vamos a decir daño crítico crítico y atacar esta es esta es la piedra que necesitaba ahora dicho esto lo mejor para tus cuestiones de ataque es tener crítico generalmente pasar el 70 por ciento del crítico va muy bien yo tengo 70 por ciento de crítico voy muy bien que fallo o que manqueo en daño crítico eso es bastante normal porque en este juego todavía no existe la escala bruta del daño crítico la única forma de escalar brutamente con el daño crítico es teniendo los artefactos pay to win o teniendo héroes que te buffen el daño crítico por ti yo generalmente voto más por el crítico porque el crítico ya de por sí pega bastante fuerte pega bastante bastante fuerte citó vamos a ver ahora aquí aquí vamos a ver sí 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 que tenías tú no me va a matar porque tiene garuda y aida eso es sencillísimo vamos a ir con este tipo que está acá vamos a enfrentar este tipo que está acá vamos a llevar a peni que está acá vamos a equipar a nuestro pájaro guardandón que está acá y vamos a atacar y vamos a ver cuánto saca de daño no tengo que ganar pero vamos a ver cuánto saca de daño a gané que sorpresa que sorpresa ganar con un héroe que está roto ven entonces si eso lo hubiera puesto en cámara lenta si eso lo hubiera puesto en cámara lenta hubiéramos visto como el crítico le pegó a todos y por la razón de que pego el crítico generalmente pegar crítico es pegar el doble del daño lo cual está bastante bien y el daño crítico aumente un poquito de eso que está ahí vamos a ver si consigo otra persona que no sea tan descarada este por ejemplo vamos a ver este que está acá ah vamos a ver volvemos ahí tengo el pájaro guardandón tengo a peni peni tiene ahorita 70 por ciento crítico pum o dios mío que fue eso creo que creo que dejó muerto a todo el equipo no sé me parece la impresión que un personaje e3 acaba de lidiar contra un personaje 10 estrellas un personaje una estrella un personaje una estrella un personaje dos estrellas un personaje una estrella un personaje una estrella y acá es acá cuarenta y pico de millones de años ven ven gteo nunca tiene la razón gteo nunca tiene la razón de decirles que cuando algo pega durísimo pega fuerte que no sé qué cosa súbanlo y no suban basuras ni porquerías porque al final yo me estuviera enfrentando a otra peni yo me estuviera enfrentando a otra peni estuviera mascando cacao mascando cacao arrechísimamente o envergación este equipo este tipo este tipo perdería pero 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 a decir basta no a tu bien este equipo me ganaría por ejemplo equipo me ganaría pero me ganaría pero pero a decir basta vamos a decirlo así este carajo tiene un equipo más o menos malo verdad es nivel 250 y pico yo voy a ir compañía nada más no creo que le gane porque tiene un e5 vamos a ir compañía nada más pero vamos a ver cuánto daño le logramos sacar aunque me puede silenciar con o me puede silenciar con a mira no cambió el equipo no está este este sí me destruye mira ese equipo ese equipo si es será será que le di al que no es no no ese equipo si me destruía equipo si me destruía pero me destruía de bla me destruía de blaster a que le di a este y era este verdad era este ahora sí vamos a intentarlo aunque me puede destruir por el silencio de la de la besa de mierda toma tu silence todo malo vivió 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 simplemente por la popo por la bicha ajá vamos a ver que que le mate le mate todo y simplemente me ganó por la por la valquiria e5 con la pasiva de autocuración y ya está y todo lo demás destruido eso es lo que les quiero decir persona o sea más bien llegar llegar a darle los tres ataques yo creo que si yo insisto le gano con un solo pejota con un solo pejota de tres estoy hablando de que estamos hablando de un pejota es cinco peleándole un personaje es cinco con todos los bus que están acá o un personaje con todas las auras que están acá activadas peleando contra mí eso es lo que quiero decirle me silencio a tiempo pues bueno la cuestión está en que es un juego de lotería es un juego de lotería pero si yo vengo y de repente yo quiero ganarle porque yo quiero ganarle tengo un personaje tres vamos a meter otro personaje tres vamos a meter a cruz a ver si ahora si le gano por 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 decir algo porque cruz me va a subir la energía por llamarlo de esa forma por llamarlo de esa manera plinkity perfecto cruz me subió la energía perfecto perfecto cruz me viene pegando perfecto ya le pego el tercer ataque ya le bajo el escudo adiós dos personajes que son generalmente op dos personajes g3 ganándole a todo un equipo que tiene un e5 por llamarlo de esa forma pero el e5 no es bueno el problema del e5 es el problema del e5 es lo que estoy a punto de hablar ahorita ok el problema del e5 es esto esto que estoy a punto de hablar yo está 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 este arbolito que está acá pero viendo dicho lo dicho si les dije que y repito en el vídeo pasado les dije energía velocidad ataque y hp generalmente va muy bien adaptado a lo que vendría siendo el concepto de los support crítico daño crítico y ataque va bien para los asesinos ranger y dps y reducción de daño hp y todo lo demás eso es lo que van a buscar en las piedras no se den mala vida lo que van a buscar ustedes en las piedras es exactamente eso que estoy diciendo ahorita bueno discúlpenme por haber trancado ocurrió una cosita aquí la estaba solucionando no me acuerdo en que exactamente qué punto me quedé pero creo que era exactamente lo mismo que había dicho yo de los artefactos era lo mismo con las piedras demostrado por comprobación lo pudieron haber comprobado lo pudieron haber visto en la cuestión de pvp ahora vamos a hablar de algo muy importante que vendría siendo el árbol este que está acá este árbol perfectamente tendría que haber hecho o perfectamente podría hacer una guía con todos los héroes porque el árbol es bastante personalizable muy personalizable las mejoras de los héroes muy personalizable pero lo voy a resumir de la mejor manera posible el resumirlo es explicándole exactamente como lo explicado antes tiene cinco etapas cada cinco etapas significa e1 e2 e3 e4 y e5 entre la primera etapa que hace la primera etapa nada más es un bus específico sea vida 12% ataque 8% o aumento de vida ataque y velocidad esto es una especie de una especie de como de aviso que el mismo juego te está diciendo tanques of tanques support dps aunque ésta que está acá que aumenta la vida aumenta el ataque aumenta la velocidad también se puede aplicar y utilizar para los asesinos porque los asesinos también les sirve la velocidad todo depende de qué es lo que tú quieres hacer y todo depende de qué tan traejar quiere hacer ya te estoy diciendo esto sirve para los asesinos y sirve para los support junto con que esto también sirve para los asesinos y sirve para los support y que esto sirve para los tanques esto generalmente también podría llegar a servir para algunos que otros tanques pero ya esta es la más versátil de todas porque es como que es un poquito de todo como es un poquito de todo pero está pensado especialmente para los support la segunda que está acá vamos a ir para acá para la segunda reducción reduce 15% el daño de crítico recibido una habilidad netamente para los tanques o netamente o también puede ser también interpretada para los dps es que no quieres que se mueran de un crítico tipo penny no quieres que penny se muera de un crítico de mala leche pues te dirás esto puesto que no te sirve o no quieres el contraataque letal ok pero se vuestro lugar de nuevo ahí cuyo la madre pero te creo que no que mala gana es eso de que cuando tienes como que ganas de estornudar pero no estornudas horrible actividad contraataque letal cuando la habilidad activa o el ataque básico causa daño un enemigo con más pese actuales que el usuario suma un 12% de daño adicional a todos los daños causados daño persistente excluido este ataque o contraataque letal es muy bueno para los dps que tienen muy poca vida tipo los asesinos como vuelvo a decirlo y a la vez para los bosses cuando tú tienes este árbol este árbol no es inamovible significa que no es que tú vas a hacer el árbol y el árbol no se va a mover de ahí en realidad la razón por la que puedes mover y activar la habilidad así y así sin ninguna consecuencia es porque principalmente quieren que quieren que tú muevas las habilidades dependiendo del caso que sea y la habilidad de contraataque letal es una habilidad muy buena para enfrentarte contra jefes como la de crítico también es muy buena pero no la que yo tengo ahorita por acá es apoyo de vitalidad que aumenta la curación recibida en un 10% muy buena para los tanques muy buena para los oftans cuando tienes un support de curación ayudas a soportear el hill y tienes más rentabilidad más vida por así decirlo la de crítico no me gusta tanto para los support más como la de la curación si tienes un buen support si no tienes un buen support la de crítico evidentemente pero cuando tienes un buen support la de curación me parece mucho mejor porque ya de por sí con la reducción de daño y los artefactos y las cuestiones equipadas de los tanques y hostas que ya tienen de por sí generalmente te va a rentar mucho más de que se cure más porque ese 15% lo van a lo van a aguantar bien generalmente generalmente tercera parte al terminar una ronda recupera 15 por ciento de los hp perdidos muy bueno para los tanques como estaba diciendo antes también sirve para algunos que otro dps porque cuando pierde mucho hp constantemente 15 por ciento del hp es bastante sino al mismo destino al terminar una ronda el ataque del usuario aumenta un 1,2 por ciento por cada héroe sobreviviente durante una ronda aquí aquí este como les dije es algo contraproducente es algo como que depende si tú quieres hacerlo para pvp en plan pvp es muchísimo más rápido mucho más fuerte mucho más stronghold o en plans este tal vez para plan 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 hacer de broken spade o lo que sea no te va a rentar tanto porque generalmente todos los héroes van a estar muertos y va a ser un enfrentamiento de voz a voz de voz de tu voz cosas así no no están no están efectivos purificación cuando termina una ronda le quita al usuario una desventaja al azar desventaja daño gradual de esa reducción de atributos marcas está probablemente es la que más me favorita para los dps por para los dps para los support para muchas cuestiones es muy buena que te quiten una marca es extremadamente bueno porque ya que al final es menos daño para ciertos y determinados héroes en específico te estás quitando eso de encima muy probablemente esa marca aunque tú no lo quieras el daño de atribución o la marca lo que sea estaba está aquí hasta 8 y te la quita directamente la porque te quita es la marca no te quita una marca o sea no te quita un tic no te quita la marca cuando dicen le quita al usuario una desventaja al azar es que te quita la marca entera incluye o sea si vinieron y te está que era la marca 20 veces te van a quitar esa marca por lo tanto el apoyo de purificación es muy bueno y muy versátil todas las habilidades que están estas dos habilidades que están acá tanto la parte del terminar la recuperación como la parte de la purificación son cosas que pueden utilizar cualquier clase lo único que es como por así decirlo específico es la es el mismo destino que nada más lo podría llevar lo bueno no es que es mejor que nada más lo lleven los dps puesto que no tiene lógica que lo lleve un tanque o un support tal vez el support porque puede aumentar su curación puede aumentar sus cuestiones pero ya les digo yo es depende de lo que tú quieres y qué tanto de verdad te renta porque mira que tienes que sobrevivir tu equipo tiene que sobrevivir para que esto funcione de una manera mejor pues del cuarto lado es aumenta son parte de estadísticas brutas muy parecida al primer lado si lo notan tienen las mismas marcas porque es vida ataque y lo mismo de toda la vida esto ya no lo tengo que explicar porque lo expliqué con la primera y la última parte la más importante de todas y la que más controversia genera es que se supone que hay dos partes una versión agresiva y una versión pasiva pero la versión pasiva es lo suficientemente fuerte como para que se considere la versión agresiva que es el apoyo de voluntad inquebrantable al recibir daño letal vuelve inmune al usuario lo que pasó con por ejemplo con la valquiria el problema era que la puta valquiria se volvió invulnerable 4 hasta 4 veces vuelve invulnerable usuario contra daños directos y deje lo vuelve inmune al daño hasta 4 veces no lo vuelve inmune al daño de marcas si penny aplicará marcas tal vez hubiera matado a la valki este pero no aplica marcas y como penny no aplica marcas el apoyo de voluntad inquebrantable es muy bueno counter para cosas como penny cosas que tienen daño muy muy este explosivo pero no dejan marcas no dejan quemaduras no dejan un montón de cosas que ya conocemos entonces por eso mismo esto que está acá es muy bueno pero tenemos también el apoyo de golpe equilibrado que si un ataque básico o una habilidad activa hace crítico o restaura su propia salud en un 15 por ciento del daño causado si no causa un 50 por ciento de daño adicional esto es muy bueno para los bosses entonces más que otra cosa se podría decir que el apoyo de voluntad de inquebrantable es muy bueno para pbe perdón para pvp y el apoyo de golpe equilibrado es muy bueno para pbe pbe este es pp pbe pbe es así como como la cosa aunque créanme créanme que ambos son bastante versátiles el golpe equilibrado hay alguno que otro héroe que lo puede útil que lo pueden utilizar en rondas pbp tipo penny penny puede utilizar cualquiera de los dos en rondas pbp y le resulta bastante bien y la voluntad de inquebrantable la pueden utilizar tanto pbp como pbe tipo sigmo que la puede utilizar para aguantar cuatro ronditas ahí y pegar y maximizar el dps arrechamente y le funciona muy bien verdad así que aquí es doble es lo que tú quieres hacer recuerdo es lo que tú quieres hacer o lo que tú consideras que te va a ir mejor tú puedes hacer testeos y pruebas si tú ves que tu dps aumenta porque usaste el golpe de equilibrado en pbe pues te metes el golpe equilibrado total es simplemente si tienes la habilidad activa es nada más apretar y tal clic y apretar y tal clic con todo y todo ya les dije yo esto es más o menos la orientación si todavía no comprenden muy bien o no quieren meterse mucho en en lleno a esta cosa o no quieren traigardear duro esta es la orientación que les acabo de decir es la orientación que para que generalmente tú equipes a tus héroes así o sea si quieres ir a rondas pbp el apoyo de voluntarios incrementales generalmente siempre es un tiro al piso y si quieres ir para cosas pbe pbe la el golpe equilibrado generalmente es muy bueno porque te vas restaurando salud vas curándote y para colmo si no haces un daño extra que siempre sirve para pelear contra esos jefes y eso ha sido todo gente pero que les haya gustado esta pequeña review de guía no no sé cómo llamar esto resubida a unlex agradece mucho una solución también y nos vemos la próxima bye bye y